Saludos queridos suscriptores, recientemente en Italia, en la ciudad de Milán se ha grabado un video que ha llamado poderosamente la atención de muchos, donde se puede ver como una motocicleta va conduciéndose sin ningún conductor visible, en el video se puede ver como las personas están sorprendidas de como la motocicleta va manejándose realmente sola, mientras trata de comprender que está pasando, sigue observando hasta que finalmente se detiene, que explicación podrá tener, un hecho paranormal como un fantasma o tal vez otra explicación más simple, déjame saber tu opinión en los comentarios, suscríbete para que no te pierdas ninguno de mis videos y a ti las notificaciones, comparte este video con tus amigos, dale like si te ha gustado, sígueme en todas mis redes sociales para que estés en contacto conmigo, también te invito a ver mis otros trabajos, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.